Aunque estés tratando de ocultarte Cambiando tu dirección de todas partes Aunque ya no quieras tu nombrarme Aquí esperaré tranquilo a que te calmes Si este amor valió la pena siempre seguirá Aunque el mundo intente que se acabe Tú gastándote la vida en olvidarle Yo repleto de este amor que quiero darte Es un tipo que no escuches más mentiras Tu sonrisa simplemente me da vida No perdamos más tiempo, quiero amarte Si por fin lograras escaparte Del encierro en que ese error quiere atraparte Dame el corazón, quiero esperarme En llenarlo de caricias sin cansarme Tanto tiempo sin tus besos ¿Qué será de mí? No tiene sentido ver que tú te manches Tú gastándote la vida en olvidarle Yo repleto de este amor que quiero darte Es un tipo que no escuches más mentiras Tú sonrisa simplemente me da vida No perdamos más el tiempo, quiero amarte Tú gastándote la vida en olvidarle Tú gastándote la vida en olvidarle Tú gastándote la vida en olvidarle Yo repleto de este amor que quiero darte Es un tipo que no escuches más mentiras Tú sonrisa simplemente me da vida No perdamos más tiempo, quiero amarte Gracias por ver el video